Música Con ruedas de 24 pulgadas del Club MX, el Álamo de Madrid, Leandro Cabral Del Cube Bicicross, desde Portugal, Diago Alexandre Del NTS, Mauro Carvalho También de Portugal, del Scott Stren de Faragoza, Víctor Domínguez Del Club de Cristal Campello, de Alicante, Lucas Fenol Y desde Portugal, BMX Fortinio, Pedro Manuel Poceiro Pues ahí tenemos sensacionalismándole carrera Atención porque se quiere escapar el corredor portugués Que va por todas Última manga para él Le sigue el dorsal número 34, Lucas Fenol El corredor del Club Ciclista Campello La segunda posición La tercera es para el dorsal número 46, Víctor Domínguez En recta final, el grupo que se estira uno detrás de otro Ahí está, ahí está, ahí está Dorsal 202, victoria para Pedro Manuel Poceiro El portugués que se lleva la victoria hoy sábado Quinta raza, la categoría Cruiser 30 y 39 años Enhorabuena ¡Gracias!